¡Suscríbete al canal! La vedette confesó que su vicio son los hombres que le gustan jóvenes, altos, caballeros y lindos, que se ha casado ya siete veces y que tuvo un romance con un ex presidente de México. Sin embargo, cuando fue cuestionada que se había estado con alguna mujer, May aseguró que todavía no, pero que sí quiere porque, antes de morirme tengo que probar de todo. ¿A poco no les gusta? Inmediatamente la periodista le preguntó con quién quisiera estar. No he pensado, ¿con la qué? ¿Ganó el Oscar o lo va a ganar? No sé cómo se llama. A lo que respondió Micha, con la... ¿Yalicha? Aja, está guapa ella, está muy bonita, ¿no? ¿A poco no les gusta? Está guapa, confirmó la bailarina. Verónica, Castro, no, esa muchacha. Alguien de la audiencia de Adela, también le cuestionó el por qué no con Verónica Castro a... Lo que la vedette contestó, Verónica es muy linda, yo la quiero mucho, pero no sé, es que me tiene... Que atraer como persona y a mí me atrae esa muchacha, contestó. Adela le aseguró a May que ella le... Pasará el mensaje a la axaqueña actriz de... Roma. Pasará el mensaje a la axaqueña actriz de... Roma.